Pusieron la música y era el toque. Bueno, levantaron temprano. Sí, es tempranito, ¿no? Que ahora debe ser como las 7, ¿no? Más o menos. No sé, che. ¿Cuándo está así el sol? Sí. Pero sí, temprano. Nada más, no se escucha tanto ruido. Mirá, y las chicharras, ¿no? Qué lindo, las chicharras. Todo. Mira, la paloma allá. Re linda la paloma. O mirando, cerrando todo. Mirá. Paloma esa. Nada más que paloma parece un... Un águila, escondido. Sí, nada más. Es medio grande la paloma esa. Muy grande, ¿no? No sé que le dan de comer ahora, pero... Te picotea, te saca la gamba. Sí, nada más. Ahí, cerrando, ¿no? Sí, nada más. Sí, nada más. No, 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 no. A mí porque me pica. Sí, soy muito rudimentario. ¿Qué haces?